El libro de hechizos de Slytherin 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 Venga, venga, vamos a aprender El último hechizo Que nos queda para aprender La última vez que estuvimos aquí Estaba todo plagado de arañas Lo peor está por venir Busquemos a Sebastian, rápido Acción ¿Dónde estaba Sebastian cuando Ann y tú lo encontraste? Ahí delante, en la gran sala ¡Bombarda! ¡Incendio! ¡Confrindo! ¡Defindo! ¡Arresto! ¡Flipendo! ¡Flipendo! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Rebelio! ¡Vale! ¡Pero no dice hacia dónde tenemos que ir! ¿Me tengo que hacer de nuevo otra vez toda la hueva? ¡No, no! ¡Bombarda! ¡Arresto! ¡Vale! ¡Incendio! ¡Defendo! ¡Incendio! 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 ¡In respectfully! ¡Para concern fentos! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Arresto! Solo con hechizos de fuego Si no, no se hacen nada O con objetos Si no están heridos con fuego No les hacen nada No se 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 hacen nada ¿Los grabados de la reliquia eran inferi? ¿Y Sebastián había conseguido crearlos? No exactamente Los está controlando Es magia oscura poderosa Crear inferi es muy difícil Pero controlarlos Mientras Anne y yo bloqueábamos a los inferi para que no escapasen Sebastián no hacía más que murmurar sobre curar a Anne Cuando Anne dijo que no podía quedarse aquí No entendí sus intenciones Solomon había amenazado con ir a ver al director Si Sebastián manejaba magia oscura Tengo que llegar primero a Hogwarts Y ver al profesor Black para maquillar la historia Y que piense que es un lío familiar Volveré en cuanto pueda A ver si puedes hacer que Sebastián entre en razón ¡Tengo rebelio! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Depulso! ¡Expeliarios! ¡Bombarda! ¿Pero cuántos inferi hay? ¡Incendio! ¡Decendio! ¡Levioso! A ver yo es que ya no me acuerdo hacia donde había que ir Sí, sí. ¡Graelal detesto! ¡Graelal detesto! ¡Graelal detesto! ¡Acción! No, esa... Hay que echarlas aquí. Que hirió a Anne, pero con esto podré controlarla como controlo a los Inferi. ¿Qué control? Tuve que luchar con Inferi sin parar. ¿Pero qué habéis hecho? ¡Acción, reliquia! ¡Solomón! ¡No! ¡La reliquia! ¡Varás por esto! ¡Descende! ¡Demasiado lejos! ¡Esto se ha acabado! ¡Legión! ¡Se reliquia! ¡Las! ¡Vara Anne! ¡Descende! ¡Incendio! ¡Legión! ¡Legión! ¡Depulso! ¡Acción! ¡Espelearmos! ¡Bombarda! ¡Inferi! ¡Procedo! ¡Reparo! ¿Qué vas a reparar? ¡Conocción! ¡Conocción! ¡Aresto, un momento! ¡Legión! ¡Flipped! ¡Compringo! ¡Medio 8! ¡Untenio! ¡Descendo! 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 ¡Despelearmos! ¡Bombarda! ¡Compringo! ¡Acción! ¡Compringo! ¡Arresto, un momento! ¡Depulso! ¡Compringo! ¡Por lo menos tenemos al otro ocupado un ratito mientras limpiamos aquí! ¡Porque si no! ¡Incendio! ¡Descendo! ¡Glap! ¡Legión! ¡Descendo! ¡Compringo! ¡Incendio! ¡Glap! ¡Depulso! ¡Despelearmos! ¡Lo siento! ¡Era necesario! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Despelearmos! ¡Arresto, un momento! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Flipendo! ¡Depulso! ¡Legión! ¡Nedio 8! ¡Incendio! ¡Reparo! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Crucción! ¡Compringo! ¡Compringo! ¡Refarge! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Arresto, un momento! ¡Depulso! ¡Depulso! ¡Compringo! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Acción! ¡Ego! ¡Espelearmos! ¡Legión! ¡Acción! ¡No! ¡Lo siento! ¡Bombarda! ¡Legión! ¡Incendio! ¡No hay muchos bichos, tío! ¡Espelearmos! ¡Depulso! ¡Arresto, movilizando! ¡Confrindo! ¡Divindo! ¡Señor Salou! ¡Pare! ¡Flipendo! ¡Que eres tú de mi sobrino! ¡Flipendo! ¡Legión! ¡Descendo! ¡Lo siento! ¡Era necesario! ¡Comprindo! ¡Legioso! ¡Lagio! ¡Incendio! ¡Acción! ¡Pelearmos! ¡Legión! ¡Incendio! ¡Flipendo! ¡Depulso! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Legioso! ¡Descendo! ¡Comprindo! ¡Legioso! ¡Legioso! ¡Depasíado! ¡Legioso! ¡Joder, Sebastián! Deja de tirarme a tu tío que la estoy utilizando va a hacer el desafío ¡Legioso! ¡Legioso! ¡Joder, tío! entre esto y lo... ¡Flipendo! ¡Comprindo! ¡Depindo! ¡Flipendo! ¡Comprindo! 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 ¡Pero mancho! ¡Pero por qué no paren... ¡Deja! ¿Qué pasa? Que hasta que no nos cargamos al tío... ¡No! ¡No! ¡A esto el momento! ¡Flipendo! ¡Venga, ya está! ¡Venga, ya está! ¡Inseguido! ¡Bombarda! ¡Bombarda! ¡Acción! ¡Bombarda! ¡Listo! ¡Madre mía! ¡No puedes curarla, Sebastián! ¡Déjalo ya! ¡No dejaré que sufra! ¡Abaja, cadabra! ¡Depocho! ¡Incendio! 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 ¡Bombarda! ¡Bombarda! Has tomado tu decisión Ah, Anne ¿Pero qué has hecho? No puedo creerlo, Sebastián ha matado a su tío con Abada Kedabra Han llegado justo después, ha derrotado a los Infenis, ha ido con el cuerpo de Solomon De Solomon ¡Para, Sebastián! ¡Espera! ¡Acción! ¡Y es que... Que se le ha ido de las manos ¿Por qué no parabas? Te estaba llamando Ann no sobrevivirá a esto Se está marchitando Por dentro y por fuera Solomon nunca hizo nada Por nosotros Se rindió con Ann Yo nunca la abandonaré Tú lo viste, ¿no? Iba a arruinar su vida Nos atacó Tuve que usar la maldición letal ¿Sabes que tuve que hacerlo? De no haber sabido lanzarla Él nos atacó No tenías otra opción Has sido muy valiente, Sebastián Está claro que piensas más en Ann que tu tío Sabía que lo entenderías Sí que hice lo correcto Sí Ya hemos dicho que a Sebastián Lo tenemos que corromper Si hubiera podido Yo Podría enseñarte Ahora mismo, si quieres La maldición letal no será fácil de dominar Como todas las imperdonables Debes desearlo Yo siempre lo deseo Adereza bien la varita Concéntrate El conjuro es Abada Kedabra Tus intenciones deben estar claras No puedo seguir aquí Debo buscar a Ominis Sebastián Por favor Ahora no me siento bien Nos vemos luego En la bóveda ¿De acuerdo? Ole, ole Ya tenemos la maldición imperdonable Vaya, no puedo usarlo aquí ahora mismo Bien, bien Había algunos objetillos que tenía por ahí pendientes No sé si me han dado algo nuevo No, creo que no No me han dado nada nuevo Y tenía esto Que tengo que cambiar ahora Los atributos Ya está Yo creo que tampoco Vamos a... Voy a ir Voy a ir Ah, bueno He subido un nivel Voy a ver si puedo ya Hacer la mejora De... De la bada Porque ya que tengo la habilidad Supongo que la podré Meter Podré meter el talento, ¿no? A lo mejor no Sí, ya puedo meter aquí Perfecto Listo Perfecto, perfecto La tarde es oscura Yo creo que ya tengo todo No... Creo que no me interesa nada más Vale Vamos a seguir un momentito a... Post me Vendemos las cosas Y listo Bueno Pues yo creo que ya lo podemos dejar aquí por hoy Ya hemos aprendido La última... El último hechizo La última maldición Bien Brutal O sea, ha sido Chulísimo Y... Y bueno, a ver Lo malo es que ya se ha tributizado contra el tío de Sebastián Que a ver, en el fondo el tío A ver A su manera estaba protegiendo a todos Tanto a Anne como a Sebastián Pero... A ver Pues tampoco Yo que sé Sabiendo cómo estaba Sebastián Que estaba ya un poquito desequilibrado Pues... Yo creo que no hubiera sido la mejor opción La de... Atacarle Creo... Yo que sé A ver Yo a lo mejor no hubiera... Bueno Es que no lo sé Es que es muy complicado Muy complicado Decidir todo eso Pero bueno Que... Pues eso Que ya está Espero que os haya gustado El vídeo El capítulo Si os ha gustado un like enorme Si no os ha hecho que os suscribáis al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego Chao, chao